Nada de carne de res, nada de carne de res, nada de carne de res, nada. Vamos a hacer un video piratita de un Burger King, vamos a ver qué hamburguesas tienen. Tienen de pollo, Paner King, no sabemos qué es Paner King, vegetariana, chili y queso, y la Whopper, pero la Whopper es vegetariana, Big Whopper, o esta otra de que es Muton, que es Muton, algo, que es Muton, Chicken, y tiene los Nuggets, y a grandes rasgos eso es lo que hay. Esa es la que están promocionando, Grill de Chiquitandor, se ve buena. Pero aquí, como en toda India, no hay carne roja, ninguna carne roja, carne de res específicamente hablando. Nada de carne de res, nada de carne de res, nada, 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 nada. Gracias por ver el video.